Tengo de ella Tengo de mí me robas duras Y con dientes rolas En todo tiempo no se rindicen La lucha de noformabilidad No hay celos, no hay más Porque aquí no se acuerda Toma su abierto en posición vertical Mis hombres han tragado Abrazosos en los trincolones Que vamos a la cara Algo que salía de mi mujer delante No salía de mi herencia del plan No salía de mi herencia del plan No salía por el patrillo en el grande Mi mascarilla para respirar No salía de mi herencia del plan No salía de mi herencia del plan Pero es el choque inconstante No lo voy a repetir Para que digas Solo tu padre Señor el pasadero La mechamos de nuevo y por madre Se reemplaza el vuelo Y te da el recuerdo valorado Aquí por aquí te voy a correr La mechamos de nuevo y la cabra Y te da el recuerdo valorado Almenza y caramelo ronca, el amor de risa Ay, dos, salía de Venecia delante, dos, salía de Venecia delante Nosotros por el partido no es tan grande, ni mascarillas para respirar Dos, salía de Venecia delante, dos, salía de Venecia delante Esa es la canción que es importante, no lo voy a repetir más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!